Los pasados días 11 y 12 de marzo en Bogotá se llevaron a cabo las Jornadas de Arquitectura España-Colombia bajo el título de Primer Encuentro Networking Arquitectura-Ciudad. Estas jornadas fueron organizadas por ISEX España, Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá, contribuyendo a la internacionalización de los servicios profesionales de arquitectura en uno de los más importantes mercados emergentes de Latinoamérica. La situación de la arquitectura en España es muy compleja, muy difícil y con muchos riesgos porque hay una gran cantidad de arquitectos y se tienen que reciclar y tienen que buscar nuevas salidas y nuevos horizontes a su futuro profesional. La sede del evento fue el Auditorio Félix Restrepo de la Pontificia Universidad Javeriana. Dicha universidad fue un importante aliado que colaboró en la elaboración de un programa de interés que consiguió atraer a un número muy relevante de instituciones y arquitectos colombianos. De esta manera se fomentó también la colaboración entre la universidad y la empresa. El arquitecto de por sí ya es una persona que está siempre muy asociada a la universidad, a todos los temas académicos. La mayoría de los grandes arquitectos tienen la universidad como ancla y por eso en el momento en que tuvimos la petición por parte del ICEX de ayudar o apoyar en la convocatoria de una misión comercial para venir a Colombia a una serie de arquitectos españoles, pensamos que la fórmula ideal sería unificarlo primero con la universidad, porque le da un carácter académico que para los arquitectos es muy importante, y luego por otro lado crear un vínculo entre la universidad y la empresa que parecía que era muy interesante a la hora de poder hacer contactos comerciales, contactos con posibles socios arquitectos en Colombia, etc. Estas jornadas de internacionalización de la arquitectura española se organizaron en torno a una serie de ponencias y mesas de debate, paralelamente a una rueda de negocios entre estudios de arquitectura españoles y potenciales clientes o aliados colombianos. Se celebraron 16 ponencias por parte de arquitectos españoles, colombianos y de instituciones colombianas de prestigio, incluyendo organismos públicos de Bogotá y también de Medellín, que se desplazaron con motivo del evento. Las ponencias se organizaron en cuatro bloques. Primero, la transformación sostenible de las ciudades, ordenación urbana y movilidad. Segundo, crecimiento asociado a las infraestructuras, modelos de asociación público-privados. Tercero, dotaciones públicas para la transformación social. Cuarto, el sector privado, crecimiento inmobiliario y sostenibilidad. Dichos bloques fueron identificados atendiendo al valor añadido que la arquitectura española podría aportar al sector colombiano, así como teniendo en cuenta los debates en curso en el sector en Colombia. El hecho de que nosotros conozcamos las tendencias de otros países y también el hecho de conocer nuestras propias tendencias permite hacer un comparativo y entender qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. No siempre la manera como planificamos en Colombia el territorio tiene buenos resultados y la manera como otros países lo hacen, pueden tener buenos resultados pero tampoco lo hacen bien. Podemos compartir experiencias, compartir conocimientos, teorías, tendencias, paradigmas investigativos y sobre todo paradigmas de cómo abarcar el territorio. Realmente el haber ya trabajado una serie de años en proyectos acá y muchos de ellos con la cooperación española además en distintas ciudades de Colombia desde hace más de 20 años, te da una visión de todas aquellas cosas que nosotros tenemos, de las que tenemos más experiencia y al haber identificado las carencias que se producen, estás en unas condiciones inmejorables para saber en qué nichos de trabajo, de oportunidad puedes aportar tu experiencia para ayudar y colaborar con la situación colombiana. Además, se organizaron cinco mesas de debate de los cuatro bloques temáticos señalados anteriormente. Alrededor de 45 ponentes participaron en estas mesas, entre los que se encontraban los estudios de arquitectura españoles que se inscribieron en la actividad en el ISEX. El debate generado en las mismas contribuyó a compartir experiencias en ambos países y de esta manera conocer los puntos en donde podría existir una mutua colaboración. A las diferentes ponencias y mesas de debate acudieron un total de 475 personas como público. Paralelamente al evento, tuvo lugar una rueda de negocios que se organizó para los 15 estudios de arquitectura españoles inscritos en la actividad en una sala anexa a la de las conferencias. A la misma acudieron 49 empresas y organismos públicos colombianos del perfil solicitado por los estudios. Se produjeron un total de 186 reuniones, en las cuales los estudios españoles pudieron dar a conocer su especialización en diferentes campos de la arquitectura, explorar las oportunidades de negocio y establecer colaboraciones de cara a futuros proyectos. Particularmente hay un estudio que me llamó la atención que ha trabajado en desarrollo de estaciones de trenes de cercanías y compartiendo con ellos el proyecto hay unos puntos que pueden ser interesantes de apoyo, de intercambio técnico y esperamos que se puedan vincular de una forma muy operativa a los proyectos que tenemos nosotros. Gracias. 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 Gracias.